hola buenas queridos suscriptores y bienvenidos a un nuevo vídeo de gambis y hoy estoy con ninjajeta eres no supongo o que eres pero que dice ninjajeta pero si soy un ángel que ángel yo te veo como un ninja amapora fargan y el willy el ángel que tú eres un ninja yo te veo como un ninja morado como se ha puesto un ninja para reventarnos eh ya ves se me quiere aprovechar de nuestro nuestra delicadeza exacto yo soy una linda flor y tú un angelito a ver dónde está ahora me veis ahora de ángel me veis ahora de ángel no te vemos a ver vamos a verte yo soy una flor con alas en pocas veces a visar pero si tiene hasta la una escucha no me tiras al fuego de la muerte sólo no me tiras a mí al fuego que soy una flor que yo me quemo rápido una flor para otra flor oye pues el ángel se da al infierno para sacar a los niños malos a ver willy mira vamos a hablar tú y yo porque te voy a cegar con mi polen puedo volar puedo volar con tu polen o con oye yo creo que las hojas de mi brazo son inofensivas creo que es una flor con alas y eso oye que creo que esta flor es demasiado delicada también te digo porque mi es que lo que no sabes es que tengo espinas bueno tengo una espina luego te la enseño uy que falsas son las alas no si tienen una mini mochila también de verdad es que se guarda voy a volar 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 voy a ver si es verdad es mentira que es verdad mira y no me suelta hasta el final haciendo la stripper Uy 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 no se ve el ángel más difícil de tirar al infierno bueno antes has caído eh a ver a ver quién se gana las alas de verdad para subir al cielo es verdad a ver quién se las gana ya se ha ganado yo ya uy uy la que se ha llevado no uy el aura vaya Willy oye pero utiliza las alas Willy cállate la boca ven aquí es que las alas es que las alas si pues mira lo que voy a usar el polen ataque polen ataque polen rayo solar oye tu que yo creo que no doy puñetazos con las hojas estas que llevo en las manos yo creo que hace masajes eh igual te voy a tirar al sitio de estos a ver si le puedo meter siiii nooo he volao es que sabe lo que pasa que a las flores se las lleva el viento entonces me ha mantenido el viento para arriba si aunque tu eres un poquito capullo de flor estoy hablando eh de flor estoy hablando eh uy 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 Willy a ver Willy te comento a ver que has comentado eso es lo que comento venga a verlo jajaja jajaja oye que no hay manera de subir por los camiones eh oye Willy tienes que remontar eh si que vale si voy el primero escucha este es nuestro mapa eh con las alas es verdad este es nuestro mapa pero vamos ya lo tengo yo claro no 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 que da broma que es para despistar a vegetta mira como estamos toma toma venga fuera toma mira como vuelo como una flor mira como soy una flor mira lo que hago yo dejo que me lleve el viento que me lleve el viento donde quiera llevarme cantare donde quiere llevarme el viento para allá de todas formas eso chupa eh si se empieza a mover ahora esto chupa para abajo pues que chupe que chupe me voy a quedar aquí jajaja oye no puedo subir uff estoy en la mierda estoy en la mierda te absorbe te absorbe te absorbe esto flota no no vaya bueno si queréis un té a mi me han hecho picadillo meterme en agua esta muy mal traida eso eh pero vamos a ver el té con que se hace con hojas si pero de té tu eres mas eres hirvabuena o mala depende o menos no se maleza Oye, que no puedo subir aquí, la verdad Ya empezamos, ya empezamos con Fargan ahí sin hacer nada Que no, que no, que no he tenido nada, que me he plantado aquí ¡Ah! ¡Que no me he quedado! ¡Qué gracioso, qué chistoso! Aquí sí que crecen bien las plantas, en el hielo Me enfargan, yo creo que me crece a mí ¡Ustedes me persiguen! ¡Uy, que te ahogas! ¡Me estoy ahogando! No, porque a la planta le gusta el agua Toma, a ver si te gusta esto Pues no me ha gustado, es que está, la verdad No me ha gustado, me ha ahogado un poco ¡Uy, que fresquito está esto! También te digo que mucha agua tampoco es buena, ¿eh? No, es que se pueden ahogar las plantas muchas veces No, de hecho es verdad, se ahogan ¡Uy! Los ascensores, aquí pego yo muy bien, ¿eh? Como planta de ascensor Claro, vamos a la planta 2 Cosméticos, toma Tranquilo, tranquilo Tiempo ha muerto, tiempo ha muerto Cómo me está poniendo el angelito este, oye ¡Me voy a soltar, me voy a soltar! ¡Use ha ido el angel! ¡Use ha ido! ¡Use ha ido! ¡Ya ven que se ha ido! ¡No, Willy! ¡Willy! ¡Willy! ¡No, no, no, no! ¡No, no, no! ¡No, no, no, no! Oye, es que no controlo lo de echar raíces, ¿eh? Para quedarme en algún sitio Tengo que aprender Vale, cuidado que se viene la definitiva, ¿eh? ¡Uy! Me han cambiado ahí ¡Uy! ¡Ha cambiado ahí un poco, ¿eh? ¿Por qué? Ha cambiado Es que ha habido una actualización Claro, como Fargan no juega al Fortnite, no se ha de que hablamos ¡Ah, de verdad! A ver, yo no quiero problemas ¡A ver, yo no quiero problemas! ¡Al Floor Knight! ¡Como buena flor que soy, no quiero problemas con vosotros, ¿vale? ¡El Willy, hijo! ¡Esa ahí todo el stonco! Yo creo que este líquido es pesticida, ¿eh? ¿Seguro? Esto que hay aquí es pesticida Mira, mira ¡Eh! ¡Socorro! ¡Uh! ¡Han salido! ¡Pero bueno, pero ¿cómo se ha revivido? Porque me ha cortado las raíces, pero el cuerpo sigue aquí ¡Uf! ¡Ah! ¡Un trasplante! ¡Capilar! ¡Uy va! Y que hostia se ha llevado uno, ¿no? Porque ha sonado ¡Eso es solo fuerte! ¡Mira, mira, mira! ¡La ha cogido el ala! ¡La ha cogido el ala! ¡Con un palomo cojo! ¡Tírale, tíralo! ¡Toma! ¡Palomo cojo! Pero Fargan, échame la mano, hijo ¡Un brazo! ¡Un pétalo! ¡Un tallo! ¿Queréis jugar a... ¿Me quiere o no me quiere? ¡Cuidado que te enredas ahí con las alas! ¡Vaya! ¡Vaya! ¡Menudo puñetazo en los riñones, Willy! ¡Que me ha llevado! El tallo, justo en la raíz ¡Vaya! ¡Fotosíntesis! ¡Toma fotosíntesis! ¡Toma! ¡Cuidado que te pillen una pierna eso, eh! ¡Sí, te pillen o el ala, incluso! ¡O el aro! ¡O el halo! ¡Vaya! ¡Ah! ¡Agarrarme! ¡Agarrarme el pétalo! ¡Ah! ¡Ah! ¡A ver aquí! ¡Y gana, tío! ¡Y gana! ¡Fotosíntesis! ¡Fotosíntesis! ¡Oye, Willy Vegetta ha llevado cuatro victorias, eh! ¡No, no te quiero decir nada! Yo creo que recién hemos que dejar de ganar ¡Sí! ¡Uy! ¡Aquí tengo mi maceta, eh! Me voy a mi maceta ¿Qué maceta? Aquí hay una maceta Para una bella flor, mira Esta es mi maceta Ya estoy plantado Alguien puede regarme Pero no me reís a hostias Con un poquito de agua Me viene bien Estoy echando raíces en la maceta ¡Pero sácale! ¿Pero qué vais a sacar? ¡Ah! Me habéis tirado al suero Que no puedo moverme en una maceta Soy una linda flor Soy una linda flor Sería una lástima que fuese el tren por aquí ¡Ah! ¡Toma! Sería una lástima, la verdad ¿Ha muerto o no ha muerto? Yo creo que no ha muerto, eh ¡Eh! ¡Las alas! ¡Las alas! ¡Ah! ¡Empate! ¡Ega, no! Tú, tío No me lo estoy creyendo Pero ¡Fargan! Así soy yo Una linda flor Y una yegua Y otro tren ¿Cuántos trenes están? Están en una punta, eh El dirigible Uy Esta es vuestra pantalla Porque tenéis alas, eh Es verdad Tú también, eh Pues nada, oye Fargan, que no ha ganado de no jugar Que no, pero nada ¡Uy! Estoy observando a Los Ángeles ¡Ah! ¡No, Vegetta! ¡Vegetta, déjame! ¡Déjame en paz! ¡Ah! Solito, él solito ¡Vegetta! Te vas a morir solo ¡No! ¡No me he caído! Te lo he dicho Willy ya se ha caído, eh Ya va a caer ¡Ven pa' acá, Willy! ¡Willy! Parece que he bebido cinco copas de más ¡Fue, Willy! Mira qué pelito lleva Willy ¡Vamoo! ¡Qué bueno, pero qué entrada más lamentable! ¡Agárrate, agárrate! ¡Ahí, agárrate! ¡Uf! ¡Uf! ¡Pos los pelos! ¡Oh! ¡Madre mía! ¡La que te ha hecho, eh! ¡Uf! 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 La verdad es que las alas no han valido para mucho, eh Todo se ha dicho No No, no No, pero si no hay mucha ventana La ala puede flotar, puede flotar, eh ¡El faro! ¡Nuevo, mapita! ¡Uy! ¡Qué es esto! Bueno ¡Uy, uy, uy! ¡No hubo mapa, eh! Pues yo voy a ver qué hay por aquí dentro Es que esto sin duda es para inspeccionar ¡Inspeccionemos el faro! ¡No, tú y yo, tú no, Willy! ¡Ya voy yo! A ver si podemos alumbrar los barcos Oye, tenemos una misión, eh Guiar a los barcos De verdad, misión ¡Uf! ¡Imposible para nosotros! Esto, invita de que se caen estas tablillas, eh ¿Seguro? No sé, tiene que pasar algo, ¿no? Algo tiene que pasar, seguro Igual es para cargar la fotosíntesis, Fargan ¡Uy! Pues la voy a hacer O la focosíntesis Porque es un foco De hecho, mira, estoy moviendo el foco, eh ¡Para, ni se van a chocar los barcos! Os alumbro, os alumbro, no os preocupéis ¡Lumbraaa! Ya está, ahí, ahí Ahora, ahora, se está enfocando el foco ¡No! ¡Cuéltate! ¡Cuidao, cuidao! ¡Uuuh! ¡Jale! ¡Jale, que se cae! ¡Aaah! ¡Aaah! ¡Pero bueno! ¡Pero bueno! ¿Cómo se nota que trabajó de farero, eh? ¡Al farero! ¡De farorero! ¡Al farero que hacía en la maceta de Fargan! ¡Es verdad! Bueno, vale Venga, ya está Me voy a destrozar la cara de ese mago ahí Me voy corriendo que Vegetta ¡Aaah! ¡Ya viene por mí! Vegetta, ¿no te gustan las flores o qué? Las flores de Vak Me encantan Oye, escúchame Fuera de coña Que no pega puñetazos la flor, eh Esta aura Esta aura dorada que llevas Te la voy a quitar ¡Cáete la cola! ¡No me lo puedo creer! ¡No me lo puedo creer! ¡No me lo puedo creer! ¡Qué lamentable! ¡Qué lamentable forma de morir! ¡Qué lamentable forma de morir, de verdad! Lo culo, pero es que se regenerará super rápido, eh Vegetta Tiene algo que sabe que no lo quiere decir Sí, hay un truco, eh Sí, sí Es que juego en plan profesional este juego Yo creo que juega competitivo de Gumby's, eh Estoy en la liga competitiva Estoy en la liga competitiva de Gumby's Toma No sé, pero en el suelo te has tirado Vamos Ya empezamos, ya empezamos Ya te ha arrinconado, ya te ha arrinconado No dejes que te arrincones, si no estás perdido Uy, que me parto el culo Toma Cogele, rompele un ala Si le rompes un ala Que tiene un botón para levantarse más rápido Te lo digo en serio Toma Toma Creo que sabe como levantarse rápido, si Pero si le toco los botones en la vez Mira Se ha roto tres mandos jugando a este juego, ya Es el cuarto mando que uso Wow, Willy Pesado Rubio, esto es una clara pelea de Rubio contra Canoso, eh Sí, pero es que yo no quería luchar A mí me han cogido y me han dicho A luchar y yo no me he vestido Se ve, se ve Ha salido el calzoncillo Según te has levantado te has venido a la lucha Que no a la ducha, que era lo que quería yo Jajaja Pero bueno, pero si le he golpeado yo Vérate la boca ya Ahora, ahora, le tienes De los pelos Se va a cagar Se cagó Se ha cagado, eh Cómo le estás poniendo, madre mía Cómo le estás poniendo el puño con tu cara, Willy Jajaja Lo sé Bueno, que salto Oye, alguien puede regarme mientras tanto porque Jajaja Estoy ahí un poco muerto Ahora, ahora Pero Fargan, pero tú con quién vas, Fargan Vamos Joder Willy Jajaja Mira que bonito, los dos Ángeles muertos Jajaja Está a una, está a una de ganar, eh Willy Esto se decide a quién la valla Se decide a quién la valla, está a una de ganar Vale, no hay falta, deja Jajaja Corre Willy, la estrategia Pero quiere subir, que quiere subir Me cago en la vida que me he colado aquí Jajaja ¿Quién ha caído? Willy, yo, digo Yo, 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 yo ¿Dónde está? ¿Dónde está? Está ahí detrás Pues le voy a quitar las tablas Jajaja Jajaja No estoy poniendo, eh, ni le veo, vamos Pero Fargan Jajaja Te voy a agarrar de los huevos, hijo Mira donde te he cogido Te estoy limpiando el culito, que te has dejado un poco de caquita aquí Y las hojas son suaves para limpiarte el culito Te meto puño desde aquí, eh, te meto puño desde aquí Mira, mira que pata te voy a meter, hijo Están en las costillas, eh Sí, sí Voy a ver si puedo darle una pata en el culo Toma Jajaja Ahora, ahora, pata en la boca Pata en la boca Estoy dormío, estoy dormío Toma Jajaja Jajaja Te he metido unas mini pataditas en los labios Mientras estabas tomado No te he dado cuenta porque no iban con fuerza Uy, el wifi Oh Yo soy una planta Yo soy una planta de azotea, eh Vuelve Es que es la última planta A ver si va a ser una planta de azotes, ven para acá No, no, de azotes no El ala, el ala, cuidado que lo tengo un poco rota O estoy igual a los dos Que pesao Este cartel Venga, ahí te quedas No me gusta nada este cartel que han puesto Haciendo publicidad A mi tampoco, la verdad Demasiada publicidad gratuita Uy, como sube Sería una pena que alguien tirase La valla entera Jajaja Jajaja Vamos a tirar el cartel encima por si no Esta muerto Me cae Uy, como estas furiendo contra la esquina Jajaja Eh, de ahi no me agarres, eh Esos son puntos dedicados Que haces con el hierro Jajaja Quieres pelea de hierros Quiero pelea de, ven para acá Hombre Con que quieres eso, eh Willy Oye, como es que tienes Dame las gafas, dame estas gafas que me gustan Que si tienes unas iguales, esto es ansia, eh Esto es, ahhh Toma La avaricia rompió el saco, o la flor Se tenía que llevar un hierro, estaba clarísimo Oye Cuidado Cuidado que estamos remontando a Vegetta, eh Que esta intratable, eh Uy Quien se la quiere jugar Ya me la jugo El primero, ademas Oh, que viene aquí, que viene aquí Uh Ese ha sido gordisimo, eh Ese ha sido muy gordo, la verdad Que ha caido, ese ha sido un salchichonaco Uy, cuidado el testiculaco, tu Toma Uaaaa Se han caido Se han caido Nos ha bloqueado, eh Jajajaja Hostia ha caido, el salchichon premium En la cara Jajajaja Con salsa gorda Con salsa gorda Jajajaja Jajajaja Bueno, yo me voy a morir solo en esta pantalla Es que lo tengo clarísimo Jajajaja Uy Willy, te veo jodido ahí, eh Jajajaja No seras tu el ladron de tablones que roba siempre la El famoso Y no se veía ¡Hala! Que me vas a tirar... Que me vas a tirar la cabeza Jajajaja ¿Que haces ahí, Vegetta? ¿Que haces aquí, Vegetta? Jajajaja ¿Que haces ahí? Jajajaja Jajajaja ¡Cuidao! ¡Cuidao! ¡Bueno, bueno, bueno! Wow y murió mira como me agarro a la vida has estado a puntito de salvarte vegeta exacto soy una trampa una trampa una trampa plantadora soy corre la clave esta en quien robe esto pero pargan me lo estoy llevando si perfecto se esta poniendo revoltosa esta tabla buena vaya toma vegeta le doy la oportunidad de venir muchas gracias vale quita aparte de aqui si si se la ha quitado se la ha soltado la tabla de vista fargan noquear a nadie en toda la partida escúchame que yo creo que las hojas no noquean es para acariciar simplemente pero bueno chicos espero que os haya gustado el video y nos vemos en el siguiente video chao chao